Todo el mundo arriba, 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 arriba Que sigan las fiestas, que sigan a González, ahí va Abrásela, a ella le aconseja frío Empieza a buscar, sin darse a punta de permeral esa noche La música de León, Guanajuato, México Después amigos de la Cumbria, con Carlos, invitamos a bailar Y a disfrutar la música de Guapango, Merequete Que todo el mundo arriba, arriba, arriba Ya se cansaron, ya nos vamos Vamos a bailar, da la raza Guapanguera A ver, a ver, a ver, a ver Vámonos, guapanguera Vámonos, guapanguera Vámonos, guapanguera Vámonos, guapanguera Vámonos, guapanguera Vámonos, guapanguera Vamos a bailar, seguimos con mucho ambiente, con mucho río y sabor Desde León, Guanajuato, México El Bajio de la República Mexicana Está la raza Guapanguera, con mucho cariño Báilele, gócele, porque nos vamos Ya vienen los amigos del Conjunto Nube Desde la Candelaria, la Blanca, Zacatecas Gracias amigos Compañeros de profesión ya vienen para bailar con todos ustedes. León Blanco, un placer, con muertes una niña, se la enviamos prima. El L12 es la diferencia de la música, los reyes la cumple con K. Se baila y se goza. Y todo el mundo las vueltecitas, las vueltecitas. Ahí atrás vimos. Regálenos una vueltecita allá, porque nos vamos. ¡Ea! Arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. ¡Ea! ¡Gracias! 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 Bienvenidos amigos, hasta aquí llegó nuestra música, ya nos estamos viviendo, nos vemos los caballos de la Cómplica, ¿verdad? Gracias por habernos acompañado, les llevamos en el corazón, muchísimas gracias a los compañeros de la Cómplica. Entonces compañeros, bueno, hablamos de la Cómplica, les comparte de todo el estable y con tradición, gracias. Los bendiga, siganos en las páginas oficiales de la Cómplica. Hasta la próxima ocasión, los dejamos en buenas manos, bien los amigos del Conjunto 9. Gracias, con permiso, buenas noches, hasta la próxima. Gracias.